¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos una vez más a mi canal, esto es Modo Maya, yo soy Maya Para los que no me conocen y si es la primera vez que estás aquí, no olvides suscribirte y regalarme muchas, muchas manitos arriba También activa la campanita para que te avise cada vez que yo suba un vídeo ¡Chicos! Hoy, hoy como leyeron el título les traigo mi rutina de cabello actualizada ¡Sí! Ustedes me lo estaban pidiendo desde hace mucho, esto de verdad que sí me lo estaban pidiendo, o sea, mucho Por eso la traje y porque estoy usando productos nuevos que les van a encantar, aparte que tengo muchísimas cosas de que hablarles Así que vamos a comenzar ya con este vídeo La primera cosita que les quiero decir acá es que mi cabello ha crecido mucho últimamente Gracias a estos productos que estoy usando actualmente y me tienen muy contenta, los resultados han sido increíbles Ustedes mismos me han estado comentando en mi Instagram, en los otros vídeos, diciéndome como que ¡Wow, Maya! Te ha crecido mucho el cabello, qué bonito lo tienes Y por eso es que me estaban pidiendo esta rutina diaria Entonces les voy a mostrar todo, 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 todo lo que hago Desde una mascarilla nueva fantabulosa, así que vamos a ver Lo primerito que vamos a hacer es hacer una mascarilla con este aceite que se llama Rejuvenic Rejuvenic de Monato Este aceitito maravilloso es la combinación botánica de 13 plantas naturales y aceites esenciales Ricos en ácidos grasos y omegas Antioxidantes y nutrientes altamente compatibles con el cabello y la piel Por eso me lo estoy poniendo de mascarilla Ya que humecta, hidrata, regenera, restaura, suaviza, da brillo Y sirve para múltiples enfermedades del cuero cabelludo Como la caspa, la dermatitis, las enzemas, psoriasis, alopecia, etc ¡Ay! Huele delicioso Se dan masajes circulares, ustedes saben como todo lo que yo les he dicho que se tiene que hacer Y luego vamos a dejarlo actuar por 30 minutos 30 minutitos para luego bañarnos ¿Vieron? Esa es mi mascarilla Eso es lo primero que hago O sea, eso lo hago una vez a la semana No crean ustedes que tampoco es que lo hago todos los días Porque no Lo hago una vez a la semana Lo puedes hacer dos veces Ustedes saben que siempre les recomiendo que hagan las cosas una o dos O depende de lo que tengan Por eso siempre también me gusta que ustedes escuchen lo que yo digo en los videos Porque si no, se vuelven un rollo Y sí, como vieron estoy usando Monat Yeah, 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 yeah No sé si tú que me estás viendo conoces sobre estos productos O vas a decir como que Ay, Maya, eres una más Porque, ajá, ahora todo el mundo está con esto de Monat Y yo les voy a contar un poquito así resumida mi historia Porque no es la de todo el mundo Estos productos yo los estoy usando desde hace un mes Porque una amiga me los regaló Me dijo, amiga, entre en esto Quiero que los pruebes Quiero que me digas tú cómo te va Etcétera, etcétera, etcétera Yo estaba usando los otros productos que les mostré en mi anterior rutina de cabello Eso era lo que yo estaba usando Pero no he conseguido todavía lo que quiero en mi cabello Bueno, hasta el momento que mi amiga me dio estos productos ¿No? Porque todo es un proceso, mis amores Nada es de la noche a la mañana Estos productos son gluten free Son veganos Sí, por eso también decidí usar estos productos Así que vamos a ver cómo yo me aplico el shampoo y el acondicionador de Monat Mis amores, este es el shampoo que estoy usando actualmente Simplemente hay que batirlo antes y aplicar esta mínima cantidad Frotarlo muy bien en tus manos y aplicarlo en la raíz Y vamos a darle mensajes circulares Bueno, como todo el mundo se lava el cabello, ¿no? Segundo, segundo, shampoo Ahora vamos con el acondicionador Porque también debemos aplicar una mínima cantidad en la manito Y aplicarlo de medios a puntas No en la parte de arriba, mis amores Y deben esperar tres minutitos antes de quitárselo, ¿ok? Mientras tanto pueden peinarse Cosa que yo siempre hago Para que pasen los tres minutitos O también se pueden enabonar Este es el shampoo que yo estoy usando Porque mi cabello es graso pero sin frizz Si tu cabello es graso con frizz No debes usar este shampoo Una cosa de Monat es que ellos tienen como un tipo de shampoo Para cualquier tipo de cabello Entonces eso es muy importante, mis amores No crean ustedes que Ay, ya, yo quiero usar el shampoo que usa Maya No, no pueden usar mi shampoo, el mismo Porque ustedes tienen que saber Qué tipo de cabello es el que ustedes tienen ¿Ok? Bueno Luego de hacer todo lo que vieron, shampoo y enjuague Voy con la siguiente parte Así que vamos a verlo Como ya les mencioné Este aceitito es mágico Ya que tiene más de 101 usos Y trabaja como hidratante Restaurador, suavizante Y humectante para la piel También te ayuda con las manchas Encema, arrugas Para la rosácea Es buenísimo Así que se ha convertido en mi mejor amigo Vale acotar que lo puedes usar En cualquier parte del cuerpo Porque ayuda también con las estrías Las cicatrices Y muchas cosas más Ahora vamos con el sellador de puntas Que mis amores Está comprobado No saben como el mejor De lo mejor, de lo mejor, de lo mejor Ya que sella las puntas como magnetos Y las restaura del daño Y de las quemadas Que bueno, obviamente siempre tenemos Por el secador La plancha O los tintes En menos de un minuto Mis amores Se restauran las puntas No es mentira Yo lo uso Y bueno, he visto muchísimo cambio Desde que lo estoy aplicando En el cabello Este producto también debemos dejarlo Actuar durante 3 minutos Antes de cualquier otra cosa Y por fin Maya Está usando un protector térmico Para el calor Si, me conoces desde hace tiempo Sabes que nunca lo he usado Y bueno, me ha ido súper bien Desde que me llegó Así que el de Monat Es el que estoy usando Ya que siempre, siempre me preguntan Y mágicamente Este es mi después ¿Qué les parece? Mírenme el cabello Y opina tú misma Aquí abajito En los comentarios Que los voy a estar leyendo Mis amores Debo confesarles Que desde hace un año No sentía mi cabello Tan sano Como ahora ¿Qué tal? Ya vieron todo lo que hago ¿No? Eso es un proceso Mis amores Cuando uno se lava el cabello Es un proceso Porque uno tiene que darle Amor al cabello Hablarle Yo le hablo Le digo Mi amor Gracias porque te estás portando bien Últimamente Estás haciendo caso Estás creciendo Te estás manteniendo bien Miren qué bonito tengo el color Bueno, ustedes saben que por aquí Yo todo O sea, esto todavía es tinte No crean ustedes O sea, yo Mi cabello natural Va como por aquí O sea, así Pero se recuerdan Que yo me corté el cabello Ahorita hace nada Hace nada Yo me lo corté Súper cortito Así como en esta foto Que están viendo Yo tenía el cabello así Y miren por donde Ya la tengo La pollera me ha crecido Un montón También Miren Miren Ya la tengo casi que En la nariz O sea En la nariz No me puedo creer Pero bueno Sí, estoy muy contenta También vieron que me puse El aceitito En la cara Que se llama Rejuvenate Oil Que me fascina Huele delicioso Es un aceitito Que te llega como Hasta la tercera capa De la piel O sea, una cosa Fantabulosa Mis amores O sea, yo de verdad Estoy complacida Con estos productos Con estos productos Con estos productos Y vieron que son muy fáciles De aplicar Sí, son un poco costosos Ya vamos a hablar De todo este otro tema Que tengo pensado Hablarles en el video Pero no vas a gastarlo tanto O sea, porque lo que debes utilizar Es una cantidad muy mínima Como ustedes vieron El shampoo que usé Es del tamaño De una moneda De 25 centavos O de, no sé cómo decirte En tu país Pero es una monedita De 25 centavos Es más o menos esto Esto que les estoy mostrando Entonces Te van a durar muchísimo Y de verdad que Me siento complacida Me siento contenta Con todo este tema Del cabello Y les quise traer esto Porque, 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 porque Aquí viene la parte Buena Que quería hablarles Es que Me metí A Monat O sea, estoy vendiendo Los productos También, mis amores ¿Qué? Modomaya.mymonat.com Ahí vas a encontrar Todos estos productos Que yo estoy usando Y, bueno Es una oportunidad De negocio muy buena También que está ofreciendo Monat Y en estos momentos De crisis, mi amor Yo le dije Mira, amiguitos Yo te voy a ayudar Yo me voy a meter ahí Gracias a mi amiga Ivana Que me hizo probar Primero los productos Porque ustedes saben Que yo tengo que probar Primero las cosas Antes de venir a sentarme aquí A hablarles como loca Ustedes saben que Yo todo lo he probado en mí O sea, no hay cosa En este canal De la cual yo hable Que no me haya puesto Así sean las cosas raras De Wish O sea, estoy Reclutando niñas Personas que quieran trabajar Y sumarse a mi equipo Esto es una súper oportunidad De trabajo Mis amores Para independizarse Para trabajar Desde casita Para trabajar En lo que te gusta Bueno, si eres como yo Que a mí me gusta La belleza Cuidarme Y bueno Si yo puedo apoyar A que mis niñas Mis Maya Lovers Quieran crecer En todos los aspectos Aquí estoy Les estoy dejando Toda la información Acá abajito Está el link de Monac También les estoy dejando Un video Para que entiendan Un poquito más del negocio Es de mi amiga Ivana Y ella les va a explicar Que esto no es Una pirámide Ustedes saben Que todo el mundo piensa eso Ay no, esto es Herbalife Maya se metió ahora A vender eso Estoy aquí dándole publicidad A Herbalife No te digo yo No Nada que ver Odio Herbalife Pero esto no tiene Nada que ver con eso No tienes que pagar Una mensualidad Tampoco Así que una súper Oportunidad Y más para todo lo que Estamos pasando A nivel mundial Que es Esto que no puedo decir Ya ustedes saben De verdad que Ahorita Que está pasando Justo esta situación Fue que yo dije Ok Si lo voy a hacer Porque ajá Hay que darnos Una manito Entre todas Si tú me ayudas Yo te ayudo Si yo ayudo a mi amiga Así vamos O sea Todas nos ayudamos En el poder Está la fuerza Y por eso Bueno Los invito a ustedes A que conozcan un poquito más También si quieren Que yo les haga un video Específico Hablándoles de Monat También lo puedo hacer Yo voy a dejar también En mis highlights En mi Instagram Algunas cosas Que vaya subiendo de Monat Todavía no he subido ninguna Ahorita es que Todos van a saber Que yo estoy Adentro de Monat Y bueno Quería darles así La bienvenida A este proyecto nuevo Que estoy emprendiendo Y contárselos a ustedes Con mi rutina De cabello diario Porque sí Porque o sea Ustedes saben que Este canal comenzó Conmigo Con mi cabello Y bueno Yo ahora lo estoy recuperando Después que me lo pinté De amarillo Pollito Ustedes saben por qué Ya es una historia muy larga Las personas que quieren entender Por qué mi cabello Cambió de color Métanse solo En los videos de cabello Hay una lista específica Que dice Cuidados para el cabello Ahí van a entender Desde la primera mascarilla Que me hice Por qué se me resecó Qué usé Lo otro O sea Así Pan, 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 pan Ahí tienen toda mi historia Y más ahorita Mi amor Que todos estamos en cuarentena Pónganse a ver esos videos Para que entiendan Cosa importante Antes de despedirme Aquí Porque ya yo me puse A hablar como una loca Es que solo esta oportunidad De trabajo Es para personas que vivan En estos países Que están acá Mis amores Sí, lamentablemente Todavía la compañía No está en Latinoamérica Pero ustedes Sí pueden comprar los productos O sea Si me quieren apoyar Comprando Y quieran probar Estos productos Yo me tomaría la tarea De enviárselos a ustedes De ponerme en contacto Con ustedes Así que Todo esto es contacto O sea Por eso les digo Ahí estoy dejando todo Mi correo Mi Instagram Me pueden escribir por ahí Y yo sé las que les voy a estar respondiendo Bueno En caso de las personas Que se quieran meter a Monat Tengo mi socia Que me va a ayudar En todo esto Porque ustedes saben Que yo no los puedo abandonar a ustedes O sea Esto es como Y es como Más trabajo Porque sí Hay que estar pendiente De las personas Que quieran entrar Entonces Como les decía Aquí sigo teniendo los países Porque es importante Que ustedes sepan En los países que está USA, Canadá UK Polonia E Irlanda Nada más esos países Pero a México Colombia Perú Ecuador Costa Rica De donde tú me veas Perdónen si se me olvidó Alguno México Argentina Es que son muchos Mis amores Yo sé que ustedes me ven De todas partes del mundo Y lo agradezco un montón O sea Ustedes no saben cuánto Yo los amo Yo Como les estoy diciendo Me pondría en la tarea De mandarles los productos A ustedes O sea Yo misma Otra cosa que les quiero decir Monat se encarga De verdad En saber Qué tipo de cabello eres Entonces Hay quiz Para el cabello Para que tú sepas Cómo es tu cabello Por si no sabes Y hay quiz También Para tu piel Porque es muy importante También saber Qué tipo de piel eres Yo soy mixta Entonces Todo eso Antes de enviarte Los productos Tendrías que Responder el cuestionario Y entonces Bueno Tú y yo estaríamos ahí Ustedes saben En contacto Estoy muy emocionada De poderles traer esto Y sé que me van a apoyar Y también Como les dije Y les vuelvo a repetir Esto es para que crezcamos Todas Y más en este momento Que lo necesitamos Mis amores Yo Ya va Aquí voy a hacer Un gran stop Sigo usando cosas naturales No crean ustedes Que yo abandono mis cosas Cuando les muestro Productos nuevos O ahora que me metí En este negocio De Monat Yo sigo probando Mis cosas naturales Hace nada Les subí En mi canal de vlog Las aventuras de mayas Por si no me siguen Sígueme Por allá Lo que uso para dormir Lo que uso para el insop Lo que uso para que me crezcan Las pestañas Lo que uso a veces Para mi rostro Cuando me sale de verdad Un granito Ahorita con el aceite Me está yendo súper bien También yo sufro de rosácea Pero en este video No quería hablarles De la piel como tal Tal vez eso lo deje Para otro video Cuando hagamos Mi rutina actualizada De noche ¿Qué les parece? Y ahí les hablo mejor Cómo me está yendo a mí Con el aceite Porque este video Es solo para el cabello Ustedes saben que no me gusta Mezclar peras con manzanas Y ya aquí yo me he dado Hasta hablándoles Porque esto es demasiada información También por eso no me quise Como meter como tal En Monat Y explicarles producto por producto Etcétera, etcétera, etcétera Porque es muy largo Muy complejo Como les mencioné Si este video llega No sé A 10,000 likes Yo voy a hacer un video Dedicado a Monat Hablándoles de todo Y de cómo funciona Más o menos la cosa Aunque como les dije El video de cómo funciona La cosa De cómo puedes Ganar dinerito Se los estoy dejando Se los dejando aquí abajito En la cajita de descripción Para que vayan a ver Para que vayan a escuchar Para que vayan a informarse Y ya No voy a hablar más Ya saben Ya les di mi información Todo está aquí abajito Acá abajito Acá abajito Acá abajito Acá abajito Acá abajito Les mando un besote De aquí hasta allá No salgas de tu casa Por favor Hay que cuidarnos Y nos vemos En un próximo video Chao Bye